La Unión Deportiva Lanzarote acabará el año a cinco puntos del descenso y a 16 del playoff. El conjunto rojillo recibía este domingo en la Ciudad Deportiva al Club Deportivo Buzanada, penúltimo clasificado con el objetivo de volver a degustar la victoria después de cuatro jornadas sin conocerla, pero no ha conseguido llevarse los tres puntos. A pesar de adelantarse en el marcador con un temprano gol de Miguel Gómez, al poco de reanudarse el partido tras el descanso, el Buzanada ponía las tablas definitivas en el eléctrico. La Unión Deportiva Lanzarote ocupa la decimoquinta posición con 20 puntos, obtenidos de 11 empates, cuatro derrotas y tres victorias.